Desde homicidios del OIJ de Punta Arenas confirmaron este lunes la alerta que recibieron en una vivienda ubicada en el precario barrio Josué de Bellavista en Punta Arenas, donde localizaron a una bebé de meses fallecida dentro de un rancho donde vivía con su madre y tres hermanos. Según la información, la madre alertó a la Cruz Roja que su hija no respiraba y a la llegada de los paramédicos la menor fue reportada como fallecida. Los agentes judiciales abordaron la escena y trasladaron el cuerpo de la menor a Medicatura Forense para determinar cuáles fueron las causas de su muerte.